Quiero mostrar dos fotos, dos caras, dos rostros. Dos fotos, dos caras, dos rostros. Dos partidos políticos, dos ideas. Distintas, absolutamente distintas. A ver si nos ponemos de acuerdo. Son dos personas que pertenecen a dos partidos distintos, viven en un mismo país, tienen ideas distintas, y sin embargo conviven. Y conviven de una manera maravillosa. Les voy a contar esta historia. El expresidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ideó y escribió un plan, según él interpretaba la realidad uruguaya, un plan para combatir al COVID, para plantarse frente a la cuarentena, dónde tenía que ponerse el Estado, qué es lo que él le sugería al gobierno y qué es lo que él haría si estuviera en el gobierno. Recordemos que es médico. Sí, es médico, es oncólogo. Escribió ese papel, lo escribió, lo puso en una carpeta y lo llevó personalmente a la casa de gobierno para que lo lea el presidente. No es que habló por teléfono, mandó un tuit, publicó en el muro de Facebook, no, 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 escribió en el papel, esta es mi idea del tema y te la llevo. Participó al partido. Exactamente, participó al partido, este es su partido, el Frente Amplio. Le lleva ese papel a la calle Pou. La calle Pou lo toma, lo lee, llama a su equipo de asesores, lo discute, lo muestra, levanta el teléfono, llama al chofer, se sube a su auto, toca el timbre en la casa de Tabaré Vázquez. Le abre Tabaré Vázquez, pasa a la casa del expresidente, no sé qué habrán tomado, esa información no la tengo, seguramente café, té, algunas masitas, algo. Pasaron dos horas y salió el presidente que es de un partido distinto a Tabaré Vázquez, hizo declaraciones a la prensa y dijo, me voy con más coincidencias que disidencias. Y se va a aplicar seguramente gran parte del proyecto elaborado por un opositor. ¿Cómo lo llamaríamos a eso? Unidad. Sí, o madurez. Madurez. ¿Cómo lo llamaríamos a eso? El presidente de un partido, pero opuesto, Tabaré, representa a la izquierda en Uruguay y la calle POU representa a la centro, sí, podemos decirle, hasta inclusive centro-derecha de Uruguay. Y sin embargo, este presidente de centro-derecha toma gran parte de lo que le propuso, le llevó como idea el presidente de la izquierda. ¿Ustedes se lo imaginan en la Argentina eso? No. No, es imposible, porque nosotros vivimos en una pubertad permanente. es un gran ejemplo de madurez política. Acá casi podría ser una provincia argentina cruzando el río. No, no, no. No hablo de Alemania, ni de Francia, ni de Dinamarca, ni de los países del norte de Europa, ni de Estados Unidos. Hablo de Uruguay, que tiene la misma cantidad de habitantes que nuestra provincia. Ustedes dirán, bueno, pero es más fácil manejar. No, bueno, no es tan fácil manejarlo. Nuestra provincia tiene muchos problemas también y provincias del mismo tamaño que Uruguay tienen muchos problemas y países también tienen muchos problemas. Hay que manejarlo. Pero acá hay actitudes de los hombres. Los hombres no se dividen por la cantidad de habitantes que tienen los países. Los hombres son de una manera o son de otra manera de acuerdo a la formación y a las ideas que tienen y a la forma de plantarse frente a la vida. Tengan detrás 15.000 millones de habitantes o tengan 3 millones y medio de habitantes. Eso no varía la calidad de las personas. Bueno, es un ejemplo que no sé si algún día podremos imitar en este país que vive en un estado de ebullición permanente. Permanente. No podemos nunca nivelar las aguas. No podemos nunca establecer consenso. No podemos nunca entender que hay adversarios no enemigos. No podemos entender nunca que no somos dueños de la verdad que no existe la verdad absoluta. Este es el mejor ejemplo. No existe la verdad absoluta. Una parte se la dio uno y otra parte la suma de los pensamientos de las visiones hacen que las cosas sean más ricas. Bueno, lo están haciendo los uruguayos país que tiene una cuarentena voluntaria país que no ha parado su economía. solamente se han prohibido los espectáculos públicos. Las clases se renudan ahora dentro de muy poquito y han tenido un cimbronazo mucho más débil que el que tenemos nosotros acá. ¿Será porque trabajaron un poquito con la cabeza y no trabajaron tanto con las especulaciones políticas? Yo creo fielmente que es así. Ahí la política no metió la cola. Ahí estuvo la sensatez reuniendo frente al mismo problema que obviamente toma a todos los uruguayos los dos hombres el que se fue y el que llegó tratando de acercar una solución a los propios y a los ajenos a los que lo votaron a él y a los que lo votaron al otro. Se juntaron y acá hay que dar una solución al pueblo uruguayo y un acto muy valiente muy sensato y muy maduro del presidente actual de ir y aceptar el convite de su rival y tomar las ideas de su rival. Bueno, podremos ver lo que les decía recién. Me voy a tomar la licencia de decir que todavía nos falta mucho para llegar a ese nivel. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Bueno, eso quería mostrarles nada más porque me pareció muy bueno. Señores, me voy con Karina.